Así es Andrea, situación totalmente preocupante porque una persona capturada anoche en la zona 18, quien llevaba otra bomba, amenazaba a los famosos tuctuqueros del sector y personas que se dedican a prestar el servicio de taxi. Aquí tenemos la información, estamos hablando que en menos de 8 días, dos situaciones similares, dos amenazas de bomba. Aquí tenemos las imágenes del hombre capturado anoche en la zona 18, la Policía Nacional Civil captura a un individuo en el kilómetro 15.5, la ruta al Atlántico en la zona 18, quien portaba un artefacto explosivo y que intentó detonarlo en contra de tuctuqueros y taxistas como presión para que dichos pilotos hagan efectivo el pago de la extorsión. Tenemos las imágenes del momento justo cuando fue capturado este hombre en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico de la zona 18, quien portaba un artefacto explosivo y que intentó detonarlo en contra de tuctuqueros y taxistas como presión para que dichos pilotos hagan efectivo el pago de la extorsión. Hace algunos minutos nosotros les presentábamos también las imágenes del artefacto, del explosivo, que de hecho aquí tenemos en estos momentos en pantalla el explosivo. Mire usted, esto fue lo que detuvieron los agentes de la Policía Nacional Civil. Estas son las imágenes de esta bomba casera la cual este hombre portaba y con esto pues amenazaba, amenazaba a los tuctuqueros, amenazaba a las personas que prestan este servicio. En menos de ocho días, dos situaciones, amenazas de bomba para que paguen las extorsiones, para que paguen pues lo que se debe, los famosos impuestos. Uno en la zona 7, uno anoche en la zona 18, ya hay una persona capturada hasta este momento, solo se tiene el dato de una persona que formaba parte de esta situación, el hombre que veíamos en pantalla. Ahí tenemos pues los materiales de los cuales está hecho esto, material totalmente, las famosas bombas caseras. Vea usted en un frasco de estos frascos, al parecer como de compota de esos frascos en los cuales, que tienen, lleva en su interior pólvora, unas mechas y luego pues simple y sencillamente para accionar. En otra situación, recuerda usted lo que pasó también por medio de teléfono celular, se activaba este otro artefacto, lo que sucedía hace un par de años. Aquí tenemos esta otra imagen de cómo pues amenazaba y dónde se encontró este artefacto explosivo a un costado de una de las llantas de uno de los vehículos. Esto es la situación que se está viviendo en estos momentos en Guatemala, amenazas de bombas, constantes amenazas de bombas en menos de ocho días, dos amenazas de bombas.